hola chicos como estan la vez superado y mire aquí estamos una vez más se huele azul y bueno continuamos con nuestra aventura en el rincón de la navidad seguimos aquí conseguí mis pantalones por fin tengo toda navidad soy jojojojo y bailamos al ritmo de la locura bueno tengo toda la ropa de navidad como pueden ver conseguir los pantalones hoy que lindo colección solo colección así que bueno continuamos entonces aquí tenemos que tenemos 10 campanas con un contrato que vuelve conjunto a china perfecto y un plano poco común y tenemos esta que nos da 10 velas para el cañón de pruebas que ya saben que es sencillo con un plano como un poco común también vamos para el carrizo viejo donde tenemos que buscar los planos bueno tenemos que buscar en sí es ganar un contrato vamos a buscarlo a ver que podemos conseguir y pues como tengo creo que tengo tres contratos podemos hacer triple cacería hoy pensé que me sale lo que eran los los caballitos para parecer no vamos a seguir buscándolo de manera loca y pues aquí se dan cuenta pues no sale el vendedor vamos a casa hay personas que me están diciendo que no le va a dar chance de conseguir los premios pues tienes tres días para aquellos que no han conseguido lo que él el arbolito aprovechen de hacerlo rápidamente las zonas con más frecuencia de las estrellas son zona norte y zona sur las centrales salen muy pocas estrellas si salen planos y salen objetos de navidad pero lo más importante son estas zonas tanto luego que el árbol de encina como él tenemos esta que dice de marboleda de encina casualmente van 180 monedas una chaqueta a nivel 3 con 53 defensas y no hay calor poco común y 10 lingotes de acero pues vamos a aceptar tenemos esta también en meseta montañosa lo horrible y tenemos esta otra que la meseta del pinar y la otra vamos listo perfecto que vamos a hacer primero vamos a hacernos el cañón de prueba será sencillo sin rollo le damos de una lo que vamos a hacer es pasar el primer la primera vuelta o le damos para después no porque es que tengo que luego volver entonces no se hace lo más de los rápidos y no mucho rollo para que vean que si se puede hacer de manera sencilla si se dan cuenta tengo una ballesta que me dieron la navidad pasada y salió exactamente en los cofres en el cofre este que que nos están prestando muy bien entonces qué hacemos casamos o nos vamos allá no porque es que tengo que hacer casar las tres de aquí para acá para acá para acá para acá para acá como los planos que hago no ser esto primero que está más cerca más coño no tengo no tengo comida caballos vamos allá tenemos la muerca del cañón de pruebas para último que toma le toca entregar y entonces cuando me toque hacia arriba entonces lo tengo ahí a patemingo y ya está bueno los planos inusuales el tema a hablar que estaban diciendo de que todos los planos inusuales que hay en navidad no aparecerán una vez que termine o sea en tres días ya no van a aparecer no saben bueno ellos no especificaron qué planas exactamente iban a hacer los que van a cambiar entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de sacar lo máximo que podamos porque al parecer hay planos que salen problemas planos inusuales para aclarar la duda de muchas personas sólo aparecen tanto en los que nos regalan son los pocos comunes o inusuales que es uno diario cada 24 horas y tenemos el otro que sería el que es comprado casualmente el comprado que es un pack de 10 de 100 y que posiblemente entre esos días aparezca un inusual o sea que no hay una probabilidad de que te va a aparecer sí o sí uno hay uno que sí aparece ya que si te lo dan como le digo yo con el que me jodieron con esta vaina no un niño ni una bichita para quitar bueno y no aparecen así como así en ninguno ya yo estuve de navidad mucho antes de navidad bueno mucho antes de navidad no es que empezó el evento y en ningún cofre conseguí un inusual de que me hayan colocado esos planos en mí por ejemplo ahí está que no me apareció no me hayan colocado ese plano en mi cofre cuando yo o sea cuando yo pues estuve dándole dándole a caña y no me apareció pues es otra cosa que son unas armas que estaban allí y yo no yo no la saque con mis planos inusuales porque como les digo mira yo tengo eso ahí la conseguí y apenas está abriendo el juego no puedo si estaban allí la colocaron fueron ellos la base que habían armas que eran muy nuevas y entonces ellos dijeron bueno vamos a quitar la colmar a la colmaster a la corte y se la vamos a dejar por la lema entonces yo tenía varias colts y lo que hicieron fue cambiarme las colts por la lema y que es un buen trato pues yo no me iban a dar la col worker que está que no siempre una por esas armas que sí servían pues entonces y allí el dilema porque tengo tengo la vereta que también aparece en las cajas de compras y yo no compré vereta no tengo el tema la tengo en los cofres principales lo que están arriba en mi cofre blindado yo coño no parece esto aquí no es que eso se salió apareció solo en la actualización pareció eso que se van a desaparecer esos planos y algunos a veces aparece el coño que sería una lástima perderlo porque hay una winchette brutal hay otro objeto que no sabemos si es una maldad pero eso queda fuera de nuestras manos porque recuerden que eso no les cogemos eso no lo elegimos nosotros y después pero pueden hacer una excepción de que nosotros saquemos los planos y los que no queden ahí que no hayamos sacado lo pueden dejar para carnaval no sabemos si habrá un evento de carnaval que lo más seguro es que sí pueda que haya uno ojalá que si se le ocurra la brillante idea a estos señores de la luz que nos ilumine el camino y nos pongan esta actualización pero al parecer la actualización que viene después de la que viene ahorita es la del mercadeo con los comerciantes indios con los huesos entonces hay que ver qué van a meter en ese entonces porque es la idea que no me sale la vaina ahora me falta uno y no lo tengo nice work esto está muerto ahí esto ya lo abrí nada malo para el coño esto es lo que pasa cuando te pones a hacer estos eventos y no los consigues bueno entonces ya saben planos inusuales solamente en los diarios que te dan poco común inusual por oportunidad yo incluso lo tengo pero no lo puedo cambiar es un problema que está presentando el juego a mí especialmente y no me deja cambiar el premio entonces que te puedes vamos entonces con no sé si cambiamos para allá entonces que pasa más tiempo de no más ahora no importa este ya se los muestro ahorita cuando terminemos la ronda yo les muestro el el plano que no lo puedo ni canjear dice gratis gratis no lo puedo cambiar que hay una hay una está la parte de los jugadores que donan que yo los respeto le respeto su decisión quieren donar por conseguir los planos está bien porque ayudan a los desarrolladores y una anteriores yo creo que le hable del tema entonces amor con hambre no dura digo desarrolladores con hambre no duran entonces ellos necesitan comer también y estos le prestan dinero no le prestan pero en realidad le pagan por su trabajo por tener una 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 cuestión extra mejor que otros jugadores bien a diferencia de esto va a tener un solo plano inusual pero necesitan los cuatro siguientes para poder completarlo porque no no te van a dar uno con un con cinco estrellas para que para que sepan aquellos que creen que por tener el plano lo van a conseguir y no se dice el mismo plano 5 es para poder obtener el máximo coño no es que lo tengas bueno está bien porque hay una empresa que pega 1097 de coño nice pero no entonces vamos a hacer esto primero vamos para acá estamos este vamos para el cañón pasamos una prueba bajamos cobramos esta recompensa que es una sola y nos vamos a recuperar la otra porque pues necesito que ese tiempo no suba más de allí por mi tiempo porque es que el juego estoy grabando de noche y se me hace más nocturno sean más minutos voy a llegar a la madrugar aquí no sé si por no madrugar porque entonces ya que pase el día y pierdo yo no quiero perder él no se me está una recompensa del día en este caso sería la navidad está listo nos vamos al coño perfecto y ya está entonces están los donadores lo que no son donadores pero yo por ejemplo yo recomiendo a los que tienen dinero que pueden comprar el plano y colaborar con los desarrolladores lo compran en la tienda que hay un plano que tiene una caja de 100 plano hay una caja bueno tampoco ganan a tratar 100 dólares están los de arriba de 10 o compren los otros que tienen un combo con un plano inusual de una vez y te trae el otro que creo que es un te trae un poco de objeto ahí de navidad si te falta algún caballito una vaina ahí te puedes conseguir caballitos y completas con la estrella que conseguiste más unos bastoncitos que te hayas conseguido farmeando no sigue un anillo más 15 entonces tiene un clano inusual de anillo más 15 moneda y otras cosas y eso es una opción y si eres como yo el tipo de farmeo brutal llega a farmea hasta que se canse pues yo tengo bastantes planos de nivel 5 sin necesidad de pagar ninguna moneda incluso las monedas que tengo pues se dan cuenta las aguas y un hueso se me ha olvidado los anillos ya los tengo vamos a entonces aquí pues como siempre no sé por qué se me quedan los anillos siempre me pasa lo mismo y vamos le damos siguiente rapidito misones que no puedo dejarme matar para esta zona que me pueda matar no pero que pasar lo primero me mata con los zorros listo ya pasamos la prueba como siguiente automático bueno aquí los perros me pueden matar rapidito es cuando me van a matar los perros como se le baja la ropa me quito todo cuando me van a matar los perros nunca en la vida no jodan son más lento que el carajo voy a hacerlo sin ropa me olvido hacerlo sin ropa siguiente automático a ver si estos me matan dios en la manera más rápida listo aquí le va a terminar la amarilla más uno a proceder listo y ya está ya tenemos la misión lista darte mala vida ya tenemos las dos misiones nos vamos sencillo el chiste en sí es bueno ahí tienes 10 velas sin necesidad de darte mala vida pasas una o dos pruebas y ya está te quita la ropa y te vas a matar fácil sencillo sin rollo y la otra es pues el plano normal o sea aquí nos vamos para la lo que es la ciudad corriendo pero a full tum 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 si ya tenemos entonces la prueba la orden de navidad el desastre sucio y entregamos la misión fácil porque lo hago rápido esto porque es aparte esto es algo normal esto es que yo lo haga así son y rollo porque no hay rollo pero lo de no les digo no se repiten las misiones de bueno si se repiten pues tienes que pagar luego que metas el los anillos si me toca traer el cañón de pro mañana tengo que pagar para poder entrar de nuevo en caso en caso de rapidito tú 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 lo hice con la ropa no tenía que dejarme pegar con la ropa porque si se dan cuenta el bicho el bicho quítate aquí entregas y ya está tienen las dos pruebas ring y ya tiene las dos misiones del rincón de navidad super fácil esto lo hago por el tiempo nada más por el tiempo ustedes lo pueden hacer y tardar más en el cañón de pruebas hacerlo con más calma sin rollo para que no pierdan su avena ni nada por el estilo yo lo hago así para que hagan que es más rápido pero la otra si va a tener que tocar me va a tocar bajar entonces tengo que darle duro no hay de paso que me toca aquí el amarillo este que lo odio en cuanto bueno aquí tenemos las dos que me dieron aquí tengo cinco no sé por qué a ver las monedas y es esto es una lástima quítate si quiere construir bueno como seguimos en el tema entonces en sí plano según andrea caro que es una suscriptora que mandó saludos en la cual los espíritus no salen no salen el que consiga cualquier plano en la cola espíritu que me avise que mandó un captura al facebook pero preferiblemente no porque es el rollo esto no sabe si es verdad mentira porque la gente puede ponerse puede poner un se llama esto puede colocar un plano ahí en un baúl y me mandó una foto y ya está dice que no la cosa está que bueno ya hicimos la misión vamos a que abrir los planos esto saber que nos sale los planos este del cuchillo repetido y en el sombrero pues nivel 1 pero que este nivel de uno no es robusto ya completamos la el robusto listo normal y ya está llegamos otra vez el caballo y nos vamos cada semilla bueno cada avena te genera 25 puntos y tú tienes por ejemplo 484 480 y no quieres perder esos cinco puntos porque cuando te metes la comida ellos no te regresan 5 ellos meten 20 y 35 tiene que estar muy mosca con eso también es una trampita y preferiré que se le acabe la comida el caballo donde que exactamente el faltante de 25 tú le colocas la comida el caballo en el caso mío que le puso 76 476 ahí perdí una vena un punto de 25 hay que estar con eso que me estaban preguntando eso también que es posible en qué probabilidad había de que nos dieran el cofre el año pasado en este año pues lo más seguro es que nos den ese premio conjunto con con algún plano original en el plano único x oye para nuestro nuestra colección yo digo que eso sería lo ideal no no eran por lo menos dos planos gratis o tres planos gratis más alguna arma de navidad y el baúl como tal para recordarle en sí que nos sirve también para el espacio como ya le había dicho anteriormente pero pero lo más seguro es que traiga un arma de navidad un plano inusual un plano poco común y corremos con suerte ayer que me olvidó él se me olvidó probar el sable este pero no es que sea malo si no es un sable como para que pase que un poquito no es caro sino que es un sable que debieron colocarle un poquito más de daño pero no funciona no me convenció mucho eso que lo usé en la zona de bosque de encina y no se perdieron de nada pero no es malo no es mal no es mal sable para empezar por una persona que está empezando y que le gustan las armas de combate cuerpo a cuerpo está excelente pero 380 como que es muy poco encima es un poco lento claro si no tienes el sitio en full velocidad tal que se nota pero si no pues obviamente no sé no los no les recomiendo que hagan ese sable bueno de los planos que yo tengo inusuales son la vereta tengo un cuchillo ahí y una y un labora la andy más 5 y que más y el fusil de búfalo por eso el fusil tampoco tiene mucho de vida bueno por el fusil por lo menos el fusil que de 690 creo que 650 está bueno para farmear solamente el yo digo que por lo menos la zona roja si sirve pero claro tienes que tener bastante velocidad porque si tienes poca velocidad no se hace notar ¿dónde están los bichos? no hay que no se hace notar vamos por ahí que hay uno vamos a revisar dame el lugar uh, es que hay uno me falta un plano, dámelo ahí dame que me da esto no, pero es camis Es que no me dan nada No me dan un carajo Aquí está, listo, le vamos a unir Y ya está, perfecto Nos vamos Súper sencillo Aquí tenemos la zona amarilla Que no se me complicó tanto Parece que se entendieron Que esta zona no debería ser así Y cambiaron, la pusieron mucho más difícil Pero a diferencia de que El peruano por lo menos sale más rápido No sé si se han dado cuenta Que hay muchas zonas que están full de bichos Por lo menos ayer Yo estaba en zona nevada Y me apareció Me aparecieron Cuatro osos seguidos O sea, cuatro osos juntos Entonces dice, coño, el que caiga ahí se jodió Porque si no tiene una buena arma se lo come en vivo Yo porque tenía El espíritu alto Y no No me pasó un coño Yo tenía incluso Creo que por ahí tengo la foto Pero Es complicado, es complicado O sea, para pensárselo así Si son el tipo de personas Que no conocen muy bien el juego Y se meten pasando la nevada Sin querer Pues están fritos No sé qué le pasa el personaje Que se está quedando como con hambre No sé Epa Está listo Nos vamos Este es con la lemak O sea, la lemak pega son 690 La que yo tengo Ahí una El ya pega máximo Creo que 700 y pico O un poquito más En el nivel 5 Pero 805 No recuerdo muy bien Sé que alguien la sacó Me la mostró Bueno, las armas que tengo yo Yo se las había mostrado ya Estas que están por aquí abajo Aquí están Estas son las que yo tengo Poco inusuales No, este es un usual Este es poco común Que yo haya sacado No, son poco comunes Todo Mira, poco común Poco común Este no Común Este poco común El de Suri El chacereco que lo saqué de hoy El sombrero Las botas Todo mira nivel 5 Eh, va a ver Esta Lo tengo uno solo Y poco común Poco común Los remitos no Poco común Este lo saqué hoy también Saqué el segundo El pico Este cuchillito Y ya No tengo más nada Ah, bueno Esta La vereta El marieta Pero este lo tenía yo ya Este no Este también Hay otro arco aparte de este El martillo ya va por el nivel 3 Este no me lo hice Oye, si hago estos 3 cuchillos A la próxima Este cuchillo Y este martillo Para probar que tal pega Porque para las personas Que están de nivel bajo Le va muy bien Esa lancita Por lo menos el pico es bueno O sea, pega bien Para farmear zona amarilla Amarilla verde Ok, roja Ya para la roja Yo le recomiendo Remington Coldwalker Landima 5 Fusil de búfalo El alemán El alemán La consigue en la cárcel ¿Cómo se llama este? De los bandidos Pues Fick no jodas Mato a uno y ya me jodió Ya tengo la furia prendida Mañana está ahí Me parece que un poco muerto Ahí Ya Ahí hay uno Que me va a fastidiar Cuando Pero Yo le digo Que si Se meten de lleno Acá no No es mantequilla En el primer plano Ahí está una pantera Mira esta vaina Dos vainas pegadas ahí Que no sé ni qué coño hay aquí Esto está bien Esto está bien Esto lo necesito Ahí hay un soldado muerto Hay una caja Hay un poco de porquería ahí Que no sé si la puedo sacar A ver No, no creo Agarra este Será Ves que hay dos pegadas Porque el cofre está abierto Está cerrado Mira, ves Abrí otro Son errores que me han pasado Coño, pero agarra la vaina Porque si no No hace nada Oye, no es el agua también Que tengo Falto de agua Este Uy, uy, uy Hay otro casco Por aquí Saca este bichito de aquí Acá yo Hay una banda ahí Se prendió Ay Oño Allá No está el freno Que no lo voy a dejar de gratis Aquí Yo les recomiendo Si van a ir a farmear Estrella Y esas cosas Véngase para acá abajo Es mejor Primero porque De una vez Recogen El material Para poder reparar El arma Que ahorran Ay coño Le pega a los Una vez Se ahorran La ropa nevada Lo que pasa es que En zona nevada Salen muchas más estrellas Y cosas raras Como Planos buenos Pero aquí también Salen cosas buenas Así que no Hacen más la vida Se ha gastando Tantas cosas En ropa nevada Pero De una Aquí abajo Se la hacen Poco a poco Sin rollo Pero No se gastan tantos materiales No si usted me la da Yo creo que usted La había abierto ya Sí No hay más No hay más Vámonos Está listo Sencillo ¿Qué pasa con las lemas? Cuando la consigan En la casa del vecino Agastan al máximo Solo le dejan un pelito Y luego la reparan ¿Por qué? Porque esta viene mejorada Y no viene Si no tienes el plano Y te consigues esa Pues Y pega más Mucho mejor que la tuya Guarda las otras Obviamente Esta la gastas Hasta cierto punto Y la usas En la O sea La reparas En la caja de herramientas Si tienes pescado Pues lo mandas Con el armero de la ciudad Y te ahorra El poco material Y lo guardas Para hacerte otro O sea Es cuestión de gusto Yo por ejemplo Estoy guardando los pescados No me va a pasar Lo mismo Lo de pasado Ahorita que hay Un bufeo De pescado Pero brutal No se cuantos pescados Como cien Más o menos Entonces Lo estoy guardando ahí Para cuando lleguen Las armas buenas Pum La mando a reparar Y así me ahorro Los materiales Y también Porque es que Mientras que no tengamos La mesa más cinco Pues no podemos hacer nada El chiste en si es Pues tratar de Cuidar mucho eso Que una persona Me estaba preguntando Que si había Una probabilidad De que yo pudiese Conseguirle Scofield En los cofres Hay una probabilidad De que consigas Algún arma No común Coño Que tipo Si estás Que Dios Un arma no común En En los cofres De los De los bandidos Pero es ahí Nada más No hay otro lugar Que Que nos dé Este tipo de armas Ni siquiera La cueva De los espíritus Alguien que haya ido Últimamente Y haya abierto Los Los cofres De hueso De moneda O de dientes De los bosses Que haya cambiado El look De la cueva Que me avise En los comentarios Y me lo deje ahí Si saqué esto de allí Si lo saqué No lo saqué Entonces Yo investigo A ver si posiblemente Es verdad o mentira Si es verdad o mentira Le confirmo Le ratifico Incluso Los menciono Y le doy su ¿Cómo se llama esto? Su reconocimiento De que es cierto o falso Pero mientras que No me haya una No me den una vaina Que me Que tenga base De que sea real Pues no le puede decir nada Y el que Les diga Que se consiguió Un plano inusual En los cofres Ese le está cayendo A rollo Porque eso Es mentira La única manera De que salga Es Hacerlo de mostrar O aquí O aquí O aquí Porque aquí se lo dije Común o inusual O por aquí Creo que está Aquí Tipo Evento O aquí ¿Qué? Aquí le dice Un tubo inusual O tendrá Un plano inusual De arma O armadura O sea Que las armaduras Que ustedes vean Por ahí Esas cosas Porque o pagaron Este O pagaron Estos así Que le dio Algún tipo de plano No Por lo menos Este no O este O estos así Sin embargo Esto es un poco común Este Tiene que ser Este O ese O el de paquete De 100 dólares La única forma Que te dé Un plano Inusual Y que tengas Una leche Esa De Menos Una suerte De las buenas Que te salga Uno bueno Porque hay Una armadura Nueva También Que tiene Una ¿Cómo se llama? Esa No me acuerdo Como la recarga De arma De 0.50 Que se Se la guinda El personaje De En la mitad Del cuerpo Que se ve brutal Está bonita Esta casa Que linda A mi son Que linda A mi son Venga me está Ahí Lo maté Se prendió La candela No te digo yo Esa es una ventana Que está ahí Que yo nunca consigo Darle exactamente Está muy arriba No Yo no sé Si estos personajes O bandidos Algunos Tienen Un arma Inusual Porque nunca Yo me acuerdo Que anteriormente Si tenían Armas Y uno Los podía Robar Me acuerdo Yo Pero ni siquiera Eran eso Eran los cofres Que te salió Un hacha buena Y bueno Así tenemos Los que nos faltaban Que eran Los 180 monedas Con 10 lingotes Facilito Porque ni siquiera Me maté mucho Aquí se fue Gastar comida de caballo Recupero 10 lingotes De acero 180 monedas Que es la mitad De un combo De estos De 350 Que son 70 Comida de caballo Que alrededor De Son 3 3 caballos Completos Que son 1500 Más 3 caballos Y medio Es lo que te llena El combo De 350 Mónedas Bueno muchachos Ya saben Muevan esas nalgas Para los que están Terminando Lo que es El arbolito Traten de hacerlo Lo máximo Más rápido posible No pierdan Ese cofre Pero no me vayan A decir Que Ay super Que tu No nos dijiste Que el Arbolito Nos daba un cofre Bueno Si no lo hacen No van a saber Porque el año Paso Nos dieron Un cofre Y ahí Tienen Un cofre Recuerdos Para los coleccionistas Bueno muchachos Espero que les haya gustado El video De denle like Suscríbete Si no se han suscrito Comenten Compartan Aquí está Lo que les estaba Mencionando Esto Esto Más esto Tengo 170 Guardado Los planos Ves que no me aparece El gratis Le doy Este no Este Le doy gratis Y no me da O sea que lo estoy perdiendo Es un gran saludazo Pues Y hasta luego El gratis El gratis El gratis Gracias.